¡Wow! 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 Y no dejo de pensar En yo modo hacerte fallar Y jamás he de olvidar Aunque el alcohol me pueda aullar Te fuiste yo nadie más No te pusiste en mi lugar Ahora grito que simplemente te odio Te deseo lo peor De tus sufras yo como yo Ahora grito que simplemente te odio Te fuiste yo nadie más No te pusiste en mi lugar Ahora grito que simplemente te odio Te fuiste yo nadie más No te pusiste en mi lugar Ahora grito que simplemente te odio